...de ahí que ha sufrido y por otro lado, a veces falta de coordinación entre los que tenemos que protegerse. Como bien dijo el doctor, se hizo la implementación de un protocolo que pensábamos había sido finalmente lo que resolvía el tema. A un año de implementar el protocolo nos dimos cuenta, y mucha gente lo desconocía, que los insumos a la aplicación del protocolo no habían llegado a todos los lugares donde tenían que llegar, y que en realidad, más allá de esa presentación que habíamos creído, resolvía las cosas, y esa resolución donde habíamos creído que dejábamos todo escrito para que nadie se equivocara, las cosas se seguían resolviendo igual que antes, es decir, por la voluntad. Sí, fundamentalmente sirve para que cada uno, digamos, plante las dificultades que ha podido observar en la aplicación de dispositivos, y a partir de así poder propiciar o adoptar soluciones adecuadas para la mejor aplicación. ¿Verdad? Bueno, puntualmente al celular de la guardia tomamos intervención con Carla conjuntamente en un rescate de una menor de nacionalidad boliviana, la cual era sometida sexualmente, se inicia la tarea asistencial previo a todo lo que fue el allanamiento, estuvimos durante el allanamiento, posterior al allanamiento, y de ahí, esto se trabajó, por supuesto, con la fiscalía de turno, con quien estaba a cargo de la judicatura también de turno, fuimos al hospital regional para, digamos, la realización y la implementación del protocolo, ingresamos aproximadamente a las 11, si mal no recuerdo, esto fue el día 30 de abril, donde, bueno, la situación era bastante crítica, o sea, era una adolescente que estaba en una situación, digamos, de sometimiento, de todas las tareas domésticas, estaba al cuidado de tres niños, y estuvimos en el hospital aproximadamente hasta las 3 de la tarde, ingresando por guardia con personal policial de Comisaría de la Mujer, bueno, no fue revisada, por lo cual determinamos que estaba sin comer, estaba prácticamente sin dormir, y bueno, había que mínimamente cubrir, cubrirle esas necesidades, nos retiramos acordando que alrededor de las 17, 17.30 regresábamos para que la revisaran porque estaba colapsado en servicio de ginecología. Cuando regresamos aproximadamente, no sé, Carla, por ahí, corregime, a las 17, bueno, no la podían revisar, había un parto, se había generado toda una situación arriba en ginecología, bueno, estuvimos, hasta que finalmente se la revisó y se implementó el kit, y salimos del hospital a las 21 horas. Fue más desgastante todo esto que el operativo de rescate con todo lo que eso implica. Por ahí la idea, a ver, es tratar de evitar estas situaciones y de que si hay referentes concretos y a quienes podamos dirigirnos. El hospital sabemos que hasta las 14, 15, 16, los centros de salud siempre buscamos algún nexo y se cubre la necesidad. El tema es el fin de semana, es la madrugada, es el domingo al mediodía, es el domingo a la tarde, porque aparte de esto, el hospital por guardia estaba todo lo que pasaba en la ciudad, que esto tampoco hay que dejar de reconocer, o sea, el accidentado, el baleado, todo porque estábamos en la guardia veíamos permanentemente el ingreso. Entonces la idea de esto es decir, bueno, ¿de qué modo evitamos estas situaciones? La que históricamente se conoce y ha funcionado de una forma y propone particularidades locales. Cuando vinimos a Comodoro, y en este momento de estar, fue una sugerencia de aquí mismo, o sería más que una sugerencia, un decirnos, no, acá es mejor de esta forma, que fuera la policía de la policía. Porque estaba sentado, como lo hicieron. Porque entonces, además, cualquier protocolo, a la hora de ponerse en práctica, aparece algo más que alguien no sabe. Pero aún cuando lo escribieran todo, el tema es si eso es leído por todas. Pero, interpretado. Interpretado y incorporado por todas. Porque, inclusive, cuando se escribió que está escrito, la forma en que están escritas, lo que sería de historia clínica, lo que hay que completar en esa primera entrevista, está escrito para que cualquier profesional del ASTAM lo que va a hacer. No necesariamente un especialista. Y se hizo pensando en un hospital regional, o en el último puesto sanitario de la provincia. De hecho, que casos que se han resuelto muy bien, las tomas hechas por un enfermero, y las muestras han sido preservadas por esa persona, e iba leyendo, pasito a paso, lo que tenía escrito. Y haciendo, paso a paso, lo que tenía escrito, lo resolvió y no resolvió bien. Entonces, es cierto que a partir de estas reuniones, las particularidades locales, porque no sé si es lo mejor, porque a veces las correcciones o las adaptaciones locales se hacen, se hacen, se hacen las personas que no se hacen. Entonces, esas personas, por alguna circunstancia no están, y el circuito deja de funcionar. Pero, si en este momento, con todos los protagonistas locales, se pueden sumar al protocolo que están los números de teléfono, los detalles que creen que faltan, y es punto, o sea, un protocolo de beneficio. El tema es que después se ha leído y las responsabilidades asumidas. Si por ahí las doctoras en algún punto quieren que el cuerpo médico nos acerquemos, les enseñemos un poco, se aprendió un poco en la carrera, pero bueno, a esta altura, por ahí se ha olvidado, el tema de lo que es un desgarro. Inclusive, cosas simples, porque yo cuando estuve como médico policía, me pasó una vez que me llamaron por un abuso que la chica no quería denunciar. Ustedes no creo que hubo audiencias con eso, la chica no quería denunciar. Y el médico que estaba de guardia tenía una herida cortante en abdomen en ella. No la iba a atender por esa herida cortante en abdomen si no hacía la denuncia de abuso. Pasó hace dos años que estaba como médico policía. El primer desconocimiento del médico es que no puede obligar a un delito de instancia privada que se denuncie. Bueno, todo ese tipo de cosas por ahí que son dudas que es obvio que deben tener en tratar de charlarla y coordinarlo. O la interconsulta en el momento del caso. Es importante tener un beso. Nosotros lo que planteamos es que todos, todos los médicos que trabajan en atención a una mujer, a un niño, todos tienen que estar capacitados. Nosotros vamos a tratar de llevar la capacitación a todos lados. Pero existe además lo que es el compromiso. Eso nosotros no lo vamos a enseñar. Pero bueno, lo que sí pedimos de parte de los directores del hospital, de los jefes de servicio, es que ellos bajen la norma y que se debe cumplir esto. O sea, nosotros, yo puedo con Jackie organizar el curso, invitamos a la doctora que nos forme, pero yo no puedo obligar a la gente a que se capacite si no quieren. Pero los jefes de servicio sí pueden exigir a que la gente que trabaja en su servicio se capacite. Yo no los voy a obligar. El compromiso, después de que se cumpla y que se proceda como corresponde, bueno, se tendrán a acercar con los jefes. Es simple eso. Sí. Y yo creo que además hay otra situación. Se van incorporando a nuevos actores. Residentes que van terminando su residencia, que van ingresando, que van asumiendo otras responsabilidades asistenciales. Y que para mí dicen tú, también me bajaron esto. Y eso yo creo que nos obliga a nosotros periódicamente a hacer reuniones de actualización o tocar el tema y decir, bueno, cada cuatro meses hacemos una reunión en el hospital sobre abuso. Para que quiera actualizarse, quiera informarse, hacer un curso. Tenemos... Hay un ofrecimiento del servicio de pediatría y de ginecología del hospital de Trello que yo se lo llevé a los directores del hospital hace un año, cuando estuvimos en la jornada que es Internacional de Abuso, donde se ofrecieron a venir, pero desde acá nos fueron invitados. Así que yo creo que sería muy importante. Bueno, si la quiere hacer, ahí está. Y si no la quiere, la formamos. El protocolo que pusieron la evidencia. Porque en este caso, con tal, la persona estaba siendo atendida por un cirujano porque tenía un corte en la abdomen. Le pregunta cómo fue, ella relata, pero en ningún momento quería ni que se le tome muestra, ni que se la realice. Lo que pretendía esta chica era que se sustituyó el servicio de asistencia. Yo tengo un caso de que le expliqué cuál era la actitud. O sea, no quería denunciar y le expliqué, le digo, es importante vos mañana si querés denunciar. Ellos saben lo que quieren casarme. Se la inscribió y me dijo, tenés razón, el pueblo que les hizo hizo la anuncia. ¿Verdad? Y que si después mañana te arrepentirás. Entonces se apoya con el servicio que nos va a entrevistar y va a explicar, bueno, si no te arrepentirás, 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 dentro del Ministerio Público Fiscal. ¿Se hizo asistencia es parte? Bueno, yo creo que es parte del seguimiento que hoy nos llevemos de esas ideas. Con respecto a las víctimas que no se dejan revisar, justamente en este último curso que estoy teniendo, los dos médicos que vinieron con la víctima, uno de los papás, el doctor de Serra y el doctor de Treleu, la doctora Manzano de Treleu, me explicaron muy claramente que es la gran dificultad que representa para la víctima someterse a la revisación. Es decir, que la víctima no se quiera revisar y es como volverla a violar y en esto es el punto de no volver a hacerlo dos veces, que desde ya. Pero si una, yo creo que se lo preguntaba a Teresa Ram, como manera de probar, si una joven, una adolescente, si va al ginecólogo, es habitual que se niemen. No, si no son víctimas de abuso, no tienen problema en la revisación. Es decir, ya nos está probando, inclusive, la realidad de que hay un abuso, por eso no se deja revisar. Pero que no quieran ser revisadas, bueno, no significa que vamos a enclarar las fuerzas ni la coacción. Bueno, el servicio de asistencia sabrá lo que tiene que hacer para, tiene sus mecanismos, para tratar de convenzarlas de la mejor manera de que permita la revisación. Pero que la víctima resista la revisación en un abuso es lo más posible que pueda ser. Quiero aclarar esto para decir no se quiere revisar. Es cómodo que no se quiere revisar. De todas maneras primero que hay que separar la responsabilidad de esto. Salud no puede incluir la responsabilidad de atender a una persona que acude a salud vaya por lo que vaya. La contención humana que cualquiera persona necesita cuando va a un efector de salud es una contención humana y la tiene que dar el que esté. Sea del servicio de atención de víctima, sea el médico de guardia, sea el enfermero o sea el que sea.